¡Te quiero México! Y cuatro en contra, Monterrey, Lobos, Tigres, León y Pachuca, pero en el caso de estos dos el voto vale por uno solo, ellos se opusieron. Así, la oferta de Carlos Slim de 240 millones de dólares terminó por ser desechada por la de Televisa que ofrecía menos dinero. Se dijo que una vez terminado el ciclo mundialista del 2026 no habrá preferencia para la televisora y entonces sí podrán negociar con quien sea. Cracks, ¿qué les parece esta decisión? Y en otros temas de la selección, con la intención de seguir ayudando a los afectados por el temblor, el tri abrirá las puertas de uno de sus entrenamientos, pero será con costo. Obviamente lo recaudado será para beneficio de los afectados. ¿Cuánto costará? 3 mil pesos, que incluirán además de la entrada un jersey, firma de autógrafos, comida y podrán ver además un homenaje que se le hará a Giovanni dos Santos por haber cumplido 100 juegos con la selección. Además, por cada peso recaudado, City Vanamex pondrá otro más. Esto será el próximo 3 de octubre. Y con respecto a afectaciones por el sismo y el fútbol, los tres estadios de primera división de la Ciudad de México, el Azteca, el Azul y el Olímpico Universitario, ya fueron autorizados para recibir partidos de fútbol. Por lo que en la jornada 13, el clásico joven se podrá disputar sin problema en la casa del Cruz Azul. El pequeño sobreviviente Leo Farías ha recolectado mensajes de ánimo de jugadores de todo el mundo. Y ahora uno de ellos fue Rafael Márquez, quien lo visitó en el hospital y aunque no pudo verlo, también le dejó su mensaje y algunos regalos. Venimos a visitar a tu familia y darte muchos ánimos también para que sigas ese buen proceso, que te sigas recuperando. Traje un balón que está firmado por toda la gente de la selección ahora que estuvimos en Copa Confederaciones. Y también esta playera también que fue de la Copa Confederaciones, del último partido de Portugal, con nombre y para que le eches ganas, para que sigas ahí recuperándote y ya que salgas de esta vendremos a visitarte seguramente. Buen gesto del Kaiser que sigue su proceso para regresar a las canchas. Como ya es costumbre con la llegada del mes de octubre, los equipos de la Liga MX comienzan a mostrar mensajes de apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Para esta jornada, Monterrey y Chivas usarán sus uniformes como visitantes modificados con tonos rosados. Estos son los únicos equipos que modificaron su uniforme por ahora, pero habrá que ver quiénes más se suman a esta causa una vez que comience el mes. Siguiendo con eventos futboleros a beneficio de nuestro país, según mencionaron en Argentina, en la última fecha FIFA del año habrá un torneo amistoso en México que incluirá a un equipo de aquel país. Cruz Azul, Lobos Buap, Veracruz, Alebrijes de Oaxaca y Puebla serían los equipos elegidos, y el sudamericano invitado sería el Racing de Avellaneda, para así completar 6 participantes en este torneo relámpago a beneficio de México, pero que aún no tiene sedes confirmadas. Vamos a dejar la info de la Liga MX con esto de que tal vez les sea útil ahora que salió a la venta para todo el público el FIFA 18. ¿Quiénes son los 10 mexicanos de la Liga con Mejor Potencial? En el lugar número 10 está Orbelín Pineda, con un global de 75 y 21 años. En el número 9 Oribe Peralta, con 76 y 33 años. En el número 8 Jonathan Orozco, con un global de 76 y 31 años. En el número 7 Paul Aguilar, con un global de 76 y 31 años. En el número 6 Chuy Corona, con 76 y 36 años. En el número 5 El Gallito Vázquez, con 76 y 29 años. En el número 4 Jorgen Damm, con 76 y 24 años, siendo este además uno de los más rápidos. En el número 3 Eric Gutiérrez, con 76 y 22 años. En el número 2 Javier Aquino, quien tiene un global de 77 y 27 años. Este último, empatado con Elias Hernández, quien a sus 29 años, tiene un global de 77. Cracks, entonces ya saben a quién comprar en su última team o en su modo carrera. Los Hammers han tenido un pésimo inicio de torneo y solamente han sumado 4 puntos, por lo que están en puestos de descenso. El Bayern Múnich acaba de correr a Carlo Ancelotti tras un comienzo irregular y una goleada en la Champions. ¿A quién beneficiaría todo esto? Al Chicharito Hernández, pues según dicen medios en Inglaterra, los Hammers estarían por despedir a Slavin Village, entrenador del equipo londinense, para contratar a Carleto, quien ya dirigió a Chicharito en el Real Madrid y quien conoce perfectamente al atacante mexicano. Cracks, su opinión es la que cuenta. ¿Realmente se vería beneficiado a Javier Hernández si llegara Ancelotti? Dejen su opinión. Y para despedirnos, cracks, el Gullit Peña de milagro no fue expulsado con el Rangers en la victoria de su equipo por 4 a 1. Peña hizo esta dura entrada a un rival por la que solamente vio la tarjeta amarilla. Después, a lo Maradona, el Gullit marcó con la mano lo que sería en ese momento el cuarto gol de su equipo. El árbitro lo vio y anuló el tanto, pero sin duda alguna le perdonó la amonestación a Alex Rogiblanco, que le hubiera costado la expulsión. Y bueno, cracks, esto fue todo en este video. Muchas gracias por haberlo visto. Recuerda compartirlo y dejar tu like. También síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!